Durante este mes de mayo la rectoría de la Universidad de Costa Rica realiza el primer foro institucional dedicado al tema eléctrico. En la tercera sesión que se realizará este miércoles 14 de mayo habrán posiciones de diferentes grupos como los ambientalistas, los grupos empresariales, la defensoría de los habitantes y también propuestas del Estado para suplir la demanda energética. La sesión iniciará a las 8 de la mañana en el auditorio de la ANAME. Siembre alimentos con su familia, consúmalos y ahorre. Es el lema de la Semana Nacional de la Nutrición que se celebrará del 12 al 16 de mayo. La Escuela de Nutrición de la Universidad de Costa Rica se unirá a esta celebración con una conferencia y una demostración de cómo preparar alimentos en casa. Están todos cordialmente invitados. Esta actividad será el jueves 15 a las 8 y media de la mañana en el auditorio de la Escuela de Nutrición. Si usted es amante de la música y quiere conocer más de la historia musical de nuestro país, lo invitamos al concierto Materia Prima, Pueblo Vibri y Música de Arte en Costa Rica. Este concierto será en la Escuela de Artes Musicales en Nasala Cuyel este lunes 12 de mayo a las 5 de la tarde. Estas son las informaciones que les tenemos desde la Oficina de Divulgación e Información para esta semana.